Señores, algo está cambiando en Europa. Hay todavía esperanza. Poco a poco parece ser que se está elevando conciencia y ya se está dando cuenta a la gente de que el modelo migratorio actual nos dirige directamente hacia un precipicio. En España, lamentablemente, esto todavía no pasa y la mayoría de la gente todavía vive en el mundo de la fantasía y de la piruleta. Y las pocas personas que aquí en España estamos dando la cara y poniendo las costillas y siendo vanguardia denunciando lo que está pasando en este país y confrontando con el buen rollismo, woke, nos tratan como a verdaderas alimañas. Pero en Europa, en países donde llevan más años sufriendo el modelo migratorio actual y el islamismo, pues resulta que en esos países sí está habiendo una respuesta. Y lo bueno de esta respuesta es que no es política de estar un partido u otro, sino que es una cuestión social de que las sociedades de esos países por fin están empezando a movilizarse y están obligando y forzando que incluso los que defendieron estas políticas, esas organizaciones de izquierdas nauseabundas, incluso ellas, están empezando ya a ser algo críticos, están dispuestos a hacer pequeñas reformas ya para arreglar la situación, cuando no quieren arreglar la situación. Lo que quieren es no perder el poder y no perder votos. Eso es lo que quieren. Por eso hemos visto a gente del Partido Socialdemócrata alemán diciendo que hay que empezar a deportar, pero luego lees lo que quieren hacer y es como intentar secar el mar sacando gotitas y lanzándolas en una montaña y luego va por un río y vuelve al mar otra vez. O sea, es que eso es lo que él quiere. Y eso no vale. Eso no vale. Hay que tomar medidas drásticas de verdad. Porque llevan muchos años haciendo cosas muy incorrectas. Va a haber que deportar a mucha gente, a mucha gente en Europa. Y hay que cerrar Europa de que dejen de venir, sobre todo, determinados contextos. Porque se crean problemas. La gente puede coger el discurso buenrollista de no, todo el mundo no es igual. Muy bien, las evidencias anecdóticas nos dan igual. Lo que nos importa es la generalidad. ¿Crean esos problemas? Sí. Tienen que dejar de venir mientras persista este problema. Y ya está. Y hay que cerrar Europa. Y hay que deportar a muchos de los que están aquí. No a unos pocos, a muchos. Porque no es su lugar. Nos asimilan, nos integran, en muchos casos ni siquiera trabajan ni tienen pretensión. Y quieren vivir de pagas, de ayudas. Y además lo exigen como si fuera algo obligatorio. No puede ser. Y encima quieren imponer su visión de las cosas a los europeos. Además tienen más hijos. No paran de venir. No es sostenible. Tienen que marcharse. Tienen que marcharse. Y hay que promover y facilitar que lo hagan. Y las condiciones políticas, sociales, etcétera, pues tendrán que ser propensas a que se vayan. Y favorecer un clímax en el cual se tengan que ir. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no van a tener ayudas. No se va a permitir que la gente se dedique a delinquir. Y al que se pille haciendo esas cosas, fuera. Y se va a crear un clímax que ellos mismos se van a querer ir a otro sitio donde, bueno, puedan desarrollar esas actividades. Pero desde luego aquí no. Y sé que esto suena muy mal porque la sociedad española no está preparada para tener este debate todavía. Solo en algunos lugares. Pero es que va a pasar. Entonces, si ya se está viendo que va a pasar, habrá que plantearlo antes. Para minimizar los daños. Y precisamente lo que hace nuestro gobierno, lo hemos visto con Canarias, es repartir inmigrantes ilegales. ¿Por qué no coges esos inmigrantes ilegales y los deportas directamente? La gente va a decir, no, pero la Constitución, pues la cambiamos. No pasa nada. Esa gente que la lleva en un hotel, cuando ha venido de forma ilegal, hay que llevarla a un centro de internamiento. Y desde ahí, que habrá que hacer más porque no cogerían en los que hay. Y desde ahí, directamente, a un tercer país. O sea, su país o no. Para que desde ahí se vuelvan a donde tengan que volverse. Yo prefiero que el Estado español pague esa devolución que hoteles. Porque es crear población dependiente, es crear redes clientelares, el Estado en este caso, pero que va todo en contra de los intereses de los españoles y de la propia España. Y la gente va a empezar, no, pero es que eso es inhumano. Mira, inhumano es dejar que se destruya tu país por complejos inducidos por los que mandan. Eso sí que es patético y eso sí que es de blandengue y eso sí que es de ser una persona inhumana y amoral. Entonces vamos a dejar ya las tonterías y vamos a centrarnos en los problemas de verdad. Y es que aquí viene quien quiere y hace lo que le da la gana. Y esto nos va a llevar al final de España como lo conocemos. Y por supuesto a la desaparición de nuestra cultura. Ya es hora de afrontar que los políticos llevan veintitantos años condenándonos a la desaparición. Y es hora de coger el toro por los cuernos. Y parece mentira que en otros países de Europa sí lo están haciendo y en España seguimos a la sopa boba con Pedro Sánchez diciendo memeces y pactando con los independentistas para mantenerse en el poder y seguir hundiéndonos más aún en el pozo. Y es algo que hay que empezar ya a afrontar como sociedad. Ya esto ya no va de partidos ni de izquierda ni de derechas. Hay que acabar con el régimen constitucional que tenemos ahora y construir algo nuevo. Y toda esa gente tan floja es que no se puede mezclar como Ayuso para que veas que la derecha es igual que la izquierda. No, no se puede mezclar inmigración con inmigración ilegal. Claro, porque la inmigración ilegal no es parte de la inmigración. Los 500.000 o 600.000 visados que se están dando ahora mismo por año no es ningún problema según ella. Y si han nacido aquí aunque se críen en un gueto y quieran implantar la saría en España son igual de españoles que no sé quién. Pues no. No, no lo son. Si culturalmente no eres español no eres español. Y es una cosa que habría que hacer un cambio constitucional efectivamente. Y que la nacionalidad no la tenga la gente porque fortuitamente naces en un sitio. No. No. Porque si te educas y te crías aquí y te desarrollas aquí pues sí vas a coger esa cultura. Pero si naces aquí y en tu colegio son todos marroquíes por ejemplo o senegaleses y viven totalmente aislados y separados de la sociedad porque no se quieren integrar. No por racismo porque allí en estos sitios que digo yo son mayoría. No hay racismo de ningún tipo. Simplemente es que ellos quieren vivir al margen. No puede ser. Y si han nacido aquí da igual va a pasar como en Francia. Es que tenemos el ejemplo de Francia de gente que nace en Francia y no son franceses. No son franceses. Porque culturalmente no son franceses. Ni quieren serlo. Pues que se vayan. De verdad que fomentar que se vayan. Hayan nacido allí o no. Si no se integran fuera. Y si se integran no hay que darles la nacionalidad. Porque si culturalmente no son franceses no son franceses. Estén 20, 30, 40 años allí. Y la gente oh, ¿cómo puede decir eso? Oh, ¿y qué va a haber? Un comité diciendo que pues tendrá que haber lo que haya que haber. Me da igual. Prefiero gastarme el dinero en eso que en el Ministerio de Igualdad. Desde luego que hay que hacer algo. Desde luego. Y dejar de regalar nacionalidades. Es que más de 181.000 las últimas que han dado. Y la mayoría marroquíes. Es que estamos cavando nuestra tumba. Es que es del género tonto esto. Es cavar nuestra propia tumba. Y en los últimos 15 años ya van. es que vamos para los 2 millones de nacionalidades dadas. Más los que nacen aquí que tampoco se integran. Es decir, son más. Son millones, millones, no dejan de venir. De hecho, vienen más inmigrantes que gente que gente nace incluyendo de extranjeros en España. ¿Qué va a pasar en 10 años? ¿En 15? ¿En 20? ¿Qué va a pasar? Que no existe España. Que es que España no va a existir como tal si no hacemos algo. Es que no va a existir. Y ahora voy a poner la noticia. Aquí está. Los países nórdicos salían contra la inmigración masiva con un programa conjunto de deportaciones. Es decir, se van a coordinar esos 5 países Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia se van a unir para poder deportar a un tercer país que van a negociar con él y desde allí que vuelvan a su casa. Y como es voluntario pues se le paga el viaje. Pero es que si no es voluntario pues tendrá que ser forzoso pero es que hay gente que tiene que salir de allí. Y estoy seguro de que estos países se arrepienten muchísimo de haber estado dando nacionalidades. A pesar de que allí es más difícil que en España. Porque aquí de bastantes países a partir de los otros años se puede pedir. No, la gente dice no es que 10 años es mucho. 10 años no es nada para una persona que vive separada de la sociedad. No es nada. Absolutamente nada. Y la nacionalidad tendrá que ser algo difícil de verdad de conseguir pero difícil de verdad de que se den cientos no cientos de miles como pasa ahora. ¿Ves? Sistema de cooperación política más estricta y aquí la persona o sea, bueno, la persona el país que es el que ha sido un poco vanguardia ha sido Dinamarca. Porque es que desaparecen. Y de hecho quieren reducir a cero el número de solicitantes de asilo. ¿Por qué quieren hacer esto? Porque la gente miente. Todo el mundo pide asilo político. Los marroquíes que vienen aquí todos piden asilo político y luego son los que cuando hay fútbol salen en plan de yo soy marroquí fuera España yo soy marroquí. O sea, es ese tipo de gente. Entonces, es que no se les tiene que dar asilo. No se les tiene ni que permitir regularse aquí de esa manera. Y si esto es una oh, qué barbaridad está diciendo. Es la verdad. Mira, del otro día hablaba con un chico en mi gimnasio que tiene una empresa de construcción y él me dice que no hay gente en los oficios y que no hay españoles ya en los oficios y que ya no hay oficiales y que tienen un problema de que falta gente. ¿Por qué? Porque lo que han querido hacer es pagar una miseria a la gente los españoles solamente no iban a trabajar por esa miseria entonces han traído gente de fuera. ¿Y qué pasa? Que claro, esa gente de fuera pues a veces no quiere trabajar o no trabaja como debería o no quiere profesionalizarse y quiere hacer su vida. Entonces no hay una progresión, no hay un relevo. El día de mañana cuando tomemos las medidas que hay que tomar va a haber unos vacíos en algunos ambientes que va a haber que pagar más y que va a costar salir de ahí. Pero es que traer a gente para explotarla de forma permanente es que eso no es una salida para el país. Pero luego mirad lo que conlleva. Sigo. Reducir a cero me parece estupendo. Han retirado los permisos de residencia a la gente que vino de Siria para que vuelvan a su país porque Siria ya ha mejorado la seguridad en determinadas zonas. Me parece estupendo también. Y luego habla de que Alemania va a tomar medidas pero son medidas muy tristes. Es decir, quieren, ya lo hice en el otro vídeo, quieren reducir el número de gente que puede venir pero siguen siendo cientos de miles. Siguen siendo cientos de miles. Entonces el problema no se va a solucionar. Si tú os dejas entrar a millones ya le dices no, ya le voy a dejar entrar a millones solo a cientos de miles y siguen allí y siguen teniendo más hijos es que Alemania desaparece igual. Es que los propios estados por lo menos en la Unión Europea hasta ahora están trabajando para su propia destrucción es que es la locura. Y toda esta inmundicia es porque han copiado las cosas de Estados Unidos. de hecho cuando veis aquí a Yolanda Díaz a decir tonterías a la T-Sidi a esta gente que es que no deberían de estar en ningún sitio de política ni de nada porque son son de verdad verdaderos esperpentos. O sea, son lo anti-español hecho figura hecho persona. O sea, es que les da igual. Ellos están ahí unos años haciendo el postureo luego se van y como se van a ir a vivir a un sitio donde no van a tener problemas con la inmigración pues son felices. Y bueno, voy a poner la noticia de que se ve que toda esta basura viene de Estados Unidos. Vamos allá. Y es que ¿quién quiere una sociedad como la de Estados Unidos? Con todos los problemas internos que están teniendo que están al borde del conflicto civil. Que veremos ahora en las próximas elecciones. Yo sinceramente espero que gane Donald Trump y se dedique a arreglar sus cosas de Estados Unidos y nos deje Europa en paz. ¿Por qué? Porque ahí se abren muchas oportunidades para Europa de cambio. De que empiece a haber países que digan hasta aquí rompemos con todo este rollo cosmopolita y vamos a apretar con el tema de la inmigración para arreglarlo. Y a ver qué pasa con Francia a ver qué pasa con Alemania países potentes que no es Italia ni son los países nórdicos. A ver si hay suerte y empieza a haber un movimiento en Europa de rechazo a todo esto de rechazo a todo esto de debilitamiento de la Unión Europea y que realmente pueda haber otra vez países soberanos y que pueda haber otra vez países que puedan coger el toro por los cuernos de los problemas que tienen y solucionarlos. Porque es la única posibilidad que tenemos. La única. No hay otra posibilidad que no sea la recuperación de nuestra soberanía. porque la Unión Europea a día de hoy aunque han hecho pequeñas mitigaciones son los culpables de las políticas migratorias que tenemos. Es necesario recuperar la soberanía para tomar las medidas que van a tachar de anti-humanas cien por cien para solventar la situación. No hay otra. No hay otra. La inmigración que tiene que haber tiene que ser reducida. Y hago especial en que pienso de reducida. Controlada. Totalmente regulada y enfocada al beneficio del propio país. todo lo demás es fomentar lo que hay ahora la destrucción del país. Y la gente de no es que se han nacido aquí no es que si no sé qué no, no. No sigáis por ahí. Porque entonces estáis con lo que se supone que siempre criticáis. Y no puede ser. No puede ser. O estás a favor de los modelos migratorios actuales o estás en contra. La gente dice no, yo estoy en contra de la irregular. Muy bien. ¿Cuál es tu medida para acabar con la inmigración regular? Y te dicen que prácticamente nada que aplicar la ley. Mira, me da la risa. Me da la risa. O sea, es de indigencia mental. Yo, de verdad, la gente que lleva ese tipo de políticas a mí que no se me acerque. Que no se me acerque, de verdad, porque me repugna. Me parece gente hipócrita y van de críticos y son, nada, se ponen de perfil. Es cobardía. Es cobardía cuando precisamente el país te llama. Te llama precisamente a que cojas el la bandera, que cojas lo que sea y tires para adelante ahí como un miura por tu país. Y lo que hacen ellos es ponerse de perfil. Entonces yo, yo lo siento, pero yo con gente, a mí gente que me dice, ¿por qué no te juntas con no sé quién o con tal? Si se pone de perfil con la inmigración, para mí está enfrente. Está en la otra trinchera. No tengo nada que ver con él. Y voy a ponerlo de Estados Unidos ya porque aquí me pongo a hablar y... Biden anuncia la primera ley contra la islamofobia en la historia de Estados Unidos. O sea, con el problema que tiene en Estados Unidos lo más importante es una ley contra la islamofobia. O sea, esto es, no sé, de película, de película. Además, con la caña que anda con el tema de jamás y demás y es como, pero vamos a ver que tenéis también al enemigo dentro que obviamente, obviamente, vas a tener que confrontar con él, no hacerle leyes que le protejan. Sabes que Biden está mal. Está mal. Y el Partido Demócrata es algo que está moribundo. Yo no me extraña que Trump vaya a llegar y vaya a arrasar. Así os lo digo. Bueno, sobre el tema de las deportaciones y los datos que he estado dando, por si alguien dice esos datos ¿de dónde los saca? Aquí están todos. Este es mi libro de inmigración, Realidad, Fenómeno, Problema, en el cual trato absolutamente todas las cuestiones desde los datos, no desde el relato. Y aquí cito todos los, prácticamente todos los estudios que hay, por lo menos hasta la fecha que escribe el libro, sobre la cuestión migratoria en España y en Europa. Pero bueno, yo me centro sobre todo los estudios de cablo que le he puesto casi todos o todos son los de España. Inmigración, Realidad, todos los relevantes, me refiero. Inmigración, Realidad, Fenómeno o Problema. Aquí está. Para el que lo quiera, en mi página web, en Amazon, en cualquier sitio está. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Yo ya sabéis que con este tema tengo que informar. Es para mí de lo más importante. Además, nos critican mucho de, ah, sí, estás compartiendo noticias o vídeos de no sé quién. No, amigos, yo leo estudios. Yo puedo compartir un vídeo o no, porque a veces son verdad y son llamativos y obviamente los utilizo, pero yo me baso en estudios, yo me baso en datos y además tengo un libro, tengo varios vídeos aquí explicando capítulos del libro, voy a seguir haciéndolo y creo que es mi deber. Entonces, la gente que me dice, no, es que estás haciendo muchos vídeos de inmigración y no haces vídeos de no sé qué comunista. Mira, yo me centro en los problemas reales de la gente y en los problemas de los trabajadores. Mientras otra gente habláis de retórica y de cosas de hace 200 años que los trabajadores no saben ni qué son ni les importa. Entonces, lo que hay que hacer es elevar conciencia y lo que hay que hacer es transformar la realidad, no hablar de ella. Entonces, yo sigo trabajando, otros solo cotorrean. Así que, un abrazo a todos y para la gente que diga, no, tú también estás en YouTube, sí, pero yo dirijo un movimiento político de base y combativo y revolucionario. Hay otros que están en su casa mano sobre mano. Así que, menos criticar y más hacer. Y ahora sí, un abrazo a todos y como digo siempre y sobre todo con el tema de la inmigración, ¡a seguir dando guerra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!